Hola amigos del Scooby Canal, un honor es un honor para mí estar aquí con ustedes en otra en otra emisión más, aquí de su programa de los Scoobys que le pusieron a mi café, le pusieron un somnífero, que ondas, no hay respeto le doy, tenemos saludos para nuestro amigo Isaac de la Cruz, para Isaac de la Cruz Isaac, muchísimas gracias por ver tu programa, gracias por pedir los temas te enviamos un cordial saludo y un muy fuerte abrazo de parte de todo el staff de aquí de los Scoobys Isaac de la Cruz, muchas gracias Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de la amnesia, vamos a hablar de un tipo de amnesia, ¿verdad? tenemos por ejemplo amnesias locales, tenemos amnesias parciales pero el día de hoy vamos a hablar específicamente de las amnesias locales para ello nos vamos a basar en el documento, en el libro de psicología criminal y criminalística del doctor Jorge Núñez de Arco Mendoza sale y vale, cuarta edición 2015, por si pueden adquirirlo a lo mejor en, como se dice, vía PDF está interesante, está interesante el libro y si se lo recomendamos miren, la primera que es la amnesia de fijación o anteróbrada esta va a ser una amnesia en la cual los hechos, los hechos recientes los hechos recientes, no se van a poder, así como lo dice su nombre no se van a poder fijar en la memoria imaginemos nosotros la memoria como un carrete un carrete de película, de esos antiguos de esos que a ustedes no les tocó ver, amigos eran unos carretes, eran unas tiritas con muchas, muchas fotografías secuenciadas y al pasarlas por un proyector a cierta velocidad bueno, pues ahí teníamos la magia del cine, verdad o sea, eso era imaginen la memoria así como un carrete de película y está todo a dar el carrete, verdad no pasa nada pero resulta que lo que acabamos de grabar con una Super 8 con una Super 8, una camarita de grabación este, pues ah caray al paso de los pocos días se desaparece un bloque de estas fotografías secuenciales ah, pues que, 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 que pasó, verdad entonces en esta amnesia de fijación la persona a muy poco tiempo de haber utilizado su camarita para grabar su camarita así con carretes pues toma la cachetón que se le empezó a borrar que ondas si se, se se le borraron esos cuadros y entonces es cuando le preguntamos nosotros a la persona sobre un evento reciente o sea, relativamente reciente o sea, el día de ayer por ejemplo y la persona tiene dificultad para recordarlo si tiene dificultad ojo yo les estoy diciendo dificultad por ponerle una palabra pero lo que sucede es que esas imágenes esas fotografías secuenciadas ya no están estuvieron en su momento pero se borraron tipo los comprobantes del cajero automático para que me entiendan se borraron ya ya no están entonces la persona recurre a un mecanismo de defensa natural que se llama confabulación entonces podemos tener un pensamiento confabulatorio ojo hay una gran diferencia del pensamiento confabulatorio desde una perspectiva de mecanismo de defensa a un pensamiento confabulatorio desde la perspectiva de una patología como la paranoia como la esquizofrenia ahorita estamos nada más hablando de este mecanismo de defensa entonces se va la persona el mecanismo de defensa de la confabulación y entonces va a hacer invenciones si va a hacer invenciones que es lo que hacen estas invenciones bueno pues aquí tengo el carrete pero me falta de aquí aquí de mi película me falta de aquí aquí entonces tengo que hacer que lo que estaba de este lado coincida con esto entonces ahí es donde entra la confabulación y la invención no pues le voy a pegar este esta esta imagen de esta otra película de este otro carrete o le voy a retocar aquí le voy a dibujar y así lo voy a ir pegando y no sé la historia ya dio un vuelco inesperado pero pues sí no es que así fueron las cosas verdad así fueron las cosas cuando dicen así fueron las cosas no es que nos estén mintiendo deliberadamente es que están haciendo un esfuerzo porque todo adquiera sentido hay que recordar la ley gestática de la buena forma la forma sencilla la forma más más simple entonces para que todo tenga sentido recurro a eso cuando tengo este tipo de amnesia no amnesia de fijación y bueno suele ocurrir con traumatismos o sea golpes accidentes vehiculares verdad este también ocurre eso sí con cuadros tóxico metabólicos cuadros tóxico metabólicos no o sea creo que hasta hay una película verdad de unos cuates que se van a las vegas se ponen pedotes y al día siguiente están tratando de recordar qué fue lo que hicieron verdad entonces ahí es un cuadro tóxico tóxico metabólico por la ingesta de alcohol y entonces en lo que el alcohol se desecha pues del cuerpo pues pasan este tipo de ya verías por así llamarlo y también puede aparecer como un proceso degenerativo proceso generativo a nuestros amigos alcohólicos está el síndrome de de corcacov y ese o sea pues te puede dar a muy muy temprana edad o sea es como una un Alzheimer pero muy muy prematuro ¿no? entonces bueno ahora vámonos a la otra amnesia esta amnesia es la amnesia de evocación o retrógrada amnesia de evocación o retrógrada ¿qué pasa? pues que aquellas vivencias de antigua data pues nada que resulta que pues no no lo recuerdo se borraron se borraron esos chispazos esos momentos de infancia esos momentos de mi adolescencia pues no o sea oye pregúntame algo más reciente ¿no? algo del día de hoy o de esta semana pero pues no me preguntes de dónde vivía cuando estaba en la primaria ¿por qué? pues porque ni me acuerdo ¿verdad? y entonces la persona por más esfuerzo que haga ¿sí? por recordar no no está simplemente no está ahora sí que no está ese carrete no está esa película guardada en la cineteca punto ¿sí? entonces las vivencias se pierden se pierden las vivencias las vivencias ya fijadas es decir que ya en su momento pasaron y a lo mejor fueron muy emotivas fueron muy de un contenido sentimental emocional así fuerte pues no pues se van se van también y por más esfuerzos que haga la persona para evocar no 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 puede evocar ¿verdad? esta es una forma muy muy franca muy muy pura pues de de la amnesia ¿sí? y se da pues principalmente en procesos degenerativos en enfermedades degenerativas como el Alzheimer entonces este pues así es así es esta situación de la amnesia de evocación o retrógrada pues bueno pues amigos como siempre un gusto un gusto hoy salió cortito el video muy bien muy bien como siempre que Dios los bendiga nos vemos a la próxima gracias muchas gracias gracias Gracias.